Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Alma los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz.